Buenas tardes hermanas y hermanos Su servidor el Padre Eugenio Rodríguez Cabrero Vicario de la Parroquia La Vierciora de Guadalupe Con el Señor Cura Claudio Martín Aguirre Tuve la fortuna por la gracia de Dios De haber ido en peregrinaciones.mx a Tierra Santa En el mes de febrero Fueron ocho días maravillosos El premio fue para el Señor Cura Claudio Porque el Señor Juan Carlos Tejos Regala cada año, cada peregrinación Al arquidiócesis de Guadalajara, al presbiterio, un boleto Entonces en la rifa para los sacerdotes El de San Juan María Vianey, Santo Cura de Ars Se lo sacó él Pero el Padre Claudio amablemente quiso regalármelo Él no iba a ir porque lo iban a hacer Una operación quirúrgica Y en mi aniversario 30 de ordenación sacerdotal Pues me tocó como un regalo venido del cielo Entonces yo quiero recomendar mucho Este negocio que más que buscar el turismo Lo que busca es cimentar nuestra fe Por medio de la evangelización bíblica Estas peregrinaciones a Tierra Santa O a los santuarios marianos Son una oportunidad de crecer en nuestra fe Y teniendo guías en Tierra Santa De la misma custodia franciscana Tuvimos la oportunidad con el Padre Eduardo Vélez Y el Padre Artemio Que no recuerdo su apellido Es un padre español Personas muy espirituales Y franciscanos totalmente comprometidos A la evangelización en Palestina Nos fueron explicando a detalle Los lugares santos donde vivió Nuestro Señor Jesucristo La Santísima Virgen María Los apóstoles Y también la Iglesia Primitiva de Jerusalén Fue como un sueño Una cosa maravillosa El haber podido tener la oportunidad De visitar aunque sea por ocho días Esos lugares en donde Nuestro Señor Jesucristo Realizó la obra de la redención Y nos trajo la salvación a la humanidad Recomiendo ampliamente Esta compañía de peregrinaciones.mx Para que las personas de buena fe Que quieran participar de las parroquias De los grupos de apostolado En nuestra arquidiócesis de Guadalajara Tengan contacto con ellos Y aprovechen Que enseguida va a haber Para el mes de mayo La peregrinación Por los 100 años De las apariciones De la Virgen del Rosario De Fátima en Portugal Y ellos periódicamente Como lo tienen Estos folletos Que están encima de la mesa Tienen programadas Todo el año Idas a Tierra Santa A Roma Al Vaticano Y ahora pues viene Lo de Fátima Portugal O también Lourdes Etcétera Pues que Dios los bendiga Y que la Virgen María De Guadalupe Madre de los mexicanos Nos acompaña a todos Los mexicanos